¡Wow! Con esta semana tan intensa se me había pasado por completo postear promociones de Telemundo para que ustedes que tanto la piden la disfrutaran, así que vamos a grabar de inmediato. Si te gusta el riesgo, la intriga, la acción, este thriller de seducción te llevará hasta el límite durante 10 intensos episodios. Sentirás el peligro. Jugar con fuego. Estreno próximo martes 9-8 Centro. Tú sabes por dónde. Por Telemundo. Si te gusta el riesgo, la intriga, la descubrí traicionándome con otro, la acción, este thriller de seducción te llevará hasta el límite. Durante 10 intensos episodios, sentirás el peligro. Jugar con fuego. Estreno próximo martes 9-8 Centro por Telemundo.